Hoy vamos a hacer un recorrido por el cielo y por el mar. Enseguida van a saber por qué. ¿Puede acaso el océano proveernos de fármacos? Lo comprobaremos en un interesantísimo reportaje. También sabremos lo que ocurre en el firmamento durante el mes de febrero. Todo después de nuestro sumario. ¿Hemos abusado de los antibióticos hasta el punto de que se están generando resistencias a ellos realmente preocupantes? En su afán por buscar nuevas vías de composición de estos medicamentos, científicos andaluces investigan los fondos marinos y analizan genéticamente algunas especies de invertebrados y parte del gran universo de microorganismos existentes allí para identificar qué cepas bacterianas se muestran más activas frente a los patógenos y puedan convertirse en antibióticos. El astrónomo David Galadí, colaborador de Conciencia en una interesante ventana al universo, nos recopila en el libro del que vamos a hablar hoy descripciones e imágenes impresionantes de los fenómenos que podemos admirar en nuestro firmamento si sabemos mirar. Y para eso se ha aplicado en enseñarnos con este Arras de Cielo. Y como cada comienzos de mes, en el programa de hoy les ofrecemos nuestra Agenda del Cielo. Desde el Parque de las Ciencias de Granada, Carmen Botella nos cuenta todo lo que ocurrirá en el firmamento durante febrero. Y lo más importante, ¿cómo podemos verlo? Una superluna, la más grande del año, nos espera el día 19. No os la perdáis. La humanidad necesita con urgencia nuevos medicamentos que hagan frente a la resistencia bacteriana ante los antibióticos. Si tradicionalmente la ciencia ha buscado en la superficie de la Tierra compuestos naturales que sirvan como fármacos, ahora buscan en mares y océanos esa inspiración. Así lo hacen los protagonistas del siguiente reportaje. En la actualidad está habiendo un problema de resistencia a antibióticos, en parte debido al uso excesivo que se ha hecho de ellos. Se estima que para el año 2050 podemos estar incluso volviendo a la era pre-antibiótica, donde no había ningún antibiótico todavía descubierto y la gente se moría de infecciones simples. Entonces, pues, ese problema ha creado una urgente necesidad de buscar antibióticos por todas las vías posibles. El océano es inmenso y tiene muchísimos lugares muy diferentes donde encontrar estos recursos biotecnológicos. Resulta que el mar ocupa el 70% de la superficie del planeta, con lo cual hay mucho más donde descubrir. En tunicados, estrellas de mar, esponjas y otros invertebrados, pero también en microorganismos escondidos en el propio sedimento, el potencial inexplorado de los océanos para la búsqueda de nuevos fármacos es enorme, pero en muchas ocasiones muy cara y difícil su extracción. Son inmersiones en el litoral de Granada realizadas por investigadores de IMARE Natural, una empresa derivada de la universidad fundada por licenciados en ciencias del mar. Es una de las 13 entidades que participan en el proyecto europeo TASC-MAR. Lo que consiste es extraer biomoléculas activas procedentes de invertebrados marinos que tengan una sustancia, una potencial aplicación en el campo de la farmacología, la cosmética, los paraciones nutracéuticos. Como científicos con formación de buzos, les ha tocado aportar una colección de invertebrados, aunque limitando las muestras a 150 gramos por especie y siempre que no sean protegidas. Esas muestras las han enviado luego a la coordinación del proyecto en el Centro Nacional de Investigación de Francia. Ver si un invertebrado tiene alguna sustancia de algún interés farmacológico, la siguiente fase es proceder nosotros al cultivo a escala de laboratorio y su reproducción en cautividad para seguir aprovisionando al resto de los científicos colaboradores. Hola. Pero además, el equipo de IMARE ha colaborado también con investigadoras del Departamento de Ecología de la Universidad de Granada en otro proyecto. Ah, estos son los mismos especímenes con los que estuvimos trabajando en el proyecto anterior. Correcto, la anémona sulcata, los mismos especímenes y la oloturia, la oloturia tubulosa. Que nos estuviste ayudando en las diserciones. Su estudio se ha centrado en los microorganismos que habitan en simbiosis con anémonas, tomates de mar y oloturias o pepinos marinos, criados en tanques en cautividad. Esa asociación de microorganismos con un hospedador, que también se da en la especie humana, es un holobionte. Todos sabemos que tenemos un microbioma intestinal o bacterias epidérmicas que nos ayudan a que nuestra salud sea mejor. En el caso de los alobientes marinos, están menos explorados y, por lo tanto, presentan un mayor potencial de innovación. Se trataba de saber si tenían actividad frente a bacterias y hongos patógenos, es decir, de los que producen enfermedades. El hecho de que nosotros hayamos escogido especies de invertebrados, básicamente, se debe a que estos organismos están en fondo, que suelen recoger muchísimos detritos y muchísimas bacterias y, por lo tanto, suelen estar enriquecidos los sedimentos en una diversidad microbiana mayor. Tomamos, en el caso de las anémonas, los tentáculos y la cavidad digestiva, también en los tomates de mar, y luego la oloturia, que estudiamos dos especies diferentes y en ellas tomamos los intestinos, el líquido celómico, que es un líquido que tienen en el interior y, además, también tomamos las heces que había en el tanque. Una parte de las muestras extraídas se ha sometido a técnicas de secuenciación genética para averiguar qué especies de bacterias conviven con esos invertebrados marinos. La otra parte se ha confrontado en el laboratorio con varios tipos de hongos y bacterias perjudiciales para los humanos, pero también para plantas, como el olivo, y especies marinas frecuentes en acuicultura. En los tres ámbitos, los resultados han sido muy positivos. Las muestras más eficaces, las que provienen de las heces de los pepinos de mar. Hubo una cepa que aislamos de las heces de la oloturia, que tenía actividad frente a los cuatro patógenos de acuicultura, los cuatro vibrios, por lo que es muy interesante usar esta bacteria como pesticida microbiano en acuicultura, pero es que, además, esta misma bacteria también muestra actividad frente a cinco hongos patógenos en agricultura. Conseguimos dos cepas, una de la cavidad digestiva de la anémona y otra del tomate de mar, que tenían actividad frente al hongo del verticidio del olivo. Mediante análisis genético han identificado las cepas bacterianas más activas frente a patógenos. Son solo algunas del inmenso universo de microorganismos por explorar en los fondos marinos. De hecho, se piensa que el origen de la vida tuvo lugar en el océano y, por lo tanto, existe una gran diversificación de metabolismo que, actualmente, estamos viendo cómo van surgiendo cada dos o tres años. Encontramos un nuevo metabolismo que se descubre en el océano. También han vuelto su mirada hacia los mares los investigadores de la Fundación Medina, un centro público-privado dedicado a la búsqueda de nuevos medicamentos. Aquí presumen de custodiar una de las mayores colecciones de compuestos naturales y bacterias y hongos del mundo. Y en ella también hay lugar para lo subacuático. Hola, Víctor. Hola, Fernando. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira, aquí tenemos una muestra de las últimas cepas que hemos conseguido aislar de la última expedición que habéis hecho. Y esto es uno de los ejemplos de la gran diversidad que hemos conseguido aislar. ¿Cuántas cepas, más o menos? Pues con el material que habéis traído hemos conseguido aislar unas 150 o 200 cepas diferentes. Su colección de microorganismos marinos se acerca a las 10.000 cepas. Entre sus cometidos está aislarlos e identificarlos con precisión. Aquí, en estos almacenes con un sistema de criogenizado a prueba de fallos, se conserva la gran colección de cultivos microbianos y de compuestos naturales. Un sistema de trazabilidad permite saber su origen, de qué punto del planeta se extrajeron. Cuando uno se va a mayores profundidades, pues hay que desarrollar equipos especiales y hay que intentar coger, por ejemplo, las muestras de forma hermética para que todo lo que es cerrar de forma hermética la muestra que se coge, para que todo lo que haya sea una muestra marina y no una contaminación ambiental que aparezca inmediatamente cuando uno saca la muestra a la superficie. Esta librería biológica, pero también la capacidad científica y tecnológica de la Fundación Medina se ha puesto al servicio de un consorcio internacional, Farmacy, que ha buscado nuevas moléculas con potencial antibiótico, anticonvulsivo y antiinflamatorio, y que ha tenido continuidad en dos nuevos proyectos, MarPipe y Ocean Medicines. Se colectaran muestras de profundidad, muestras de aguas frías, para eso teníamos un socio en Noruega, y muestras de fumarolas, o sea, muestras de ambientes marinos extremos, profundidad, frío o calor, y a partir de esos microorganismos intentar descubrir este tipo de compuestos. Después de cultivar y hacer crecer los extractos en el laboratorio, en un medio salino que simule el entorno oceánico, los enfrentan con otros microorganismos patógenos, es lo que se conoce como cribado. Estos robots permiten simultanear muchas pruebas en paralelo. Una vez que hemos determinado qué extractos tenemos con actividad biológica, nos tenemos que ir a un segundo análisis químico para descartar un proceso que se conoce como desreplicación, que implica descartar todos aquellos extractos que puedan estar produciendo moléculas que ya son conocidas. Antibióticos conocidos no nos interesa volver a redescubrirlo. Una vez confirmada la efectividad de un extracto frente a patógenos, hay que aislar la molécula y conseguir su estructura. Es el comienzo de un largo y costoso proceso que puede llevar más de una década hasta conseguir un medicamento. Además, muchas moléculas inicialmente prometedoras se quedan en el camino. Tenemos un par de compuestos que eran anticonvulsivos frente a epilepsia y que participamos nosotros en el desarrollo, haciéndole escalado y el aislamiento. Y desde la Universidad de Lovaina, en Bélgica, pues estaban pensando incluso en solicitar una patente sobre esos compuestos. Una empresa española ha sido la primera en comercializar un medicamento antitumoral de origen marino. En el mercado también hay un analgésico basado en la sustancia paralizante de unas caracolas, un compuesto frente al colesterol o una alternativa para los herpes labiales. Pero no hay aún antibióticos y apenas llegan a la decena los fármacos inspirados en moléculas del mar. Un campo de investigación muy joven, pero que amenaza la hegemonía de los compuestos terrestres que han inspirado a la mitad de los fármacos actuales. La tecnología permite llegar ahora a profundidades y lugares extremos. Estos organismos extremófilos también brindan la oportunidad de generar moléculas diferentes a las que encontramos normalmente en los ecosistemas terrestres. Los antibióticos se producen por los microorganismos como respuesta a un estímulo y ese estímulo está presente tanto en la Tierra como en el mar. Y al final, pues yo creo que en el futuro sin duda veremos algún antibiótico de origen marino. El mar, que domina la superficie de la Tierra, puede ser el semillero de la farmacia del mañana. Arras de cielo es el título del libro con el que el astrónomo cordobés David Galadí quiere que descubramos el firmamento a simple vista. Vivimos en una época en la que se habla de los grandes telescopios del mundo, de las ondas gravitacionales. Y sin embargo, se nos ha olvidado observar las estrellas, disfrutar haciéndolo o mirar la Vía Láctea en una noche despejada. Seguro que alguna vez se han preguntado por qué el cielo es de color azul, o si la Luna de verdad influye en las mareas, o si las estrías son de colores. Estas y otras preguntas y curiosidades de la astronomía cotidiana responde el astrónomo cordobés David Galadí de Enrique a lo largo de las páginas de Arras de Cielo. Pero sobre todo, el libro editado por Acal quiere invitar al lector a descubrir el cielo nocturno a simple vista. Todos los fenómenos que se describen en el libro se pueden observar a simple vista y casi desde cualquier sitio. ¿Qué ocurre? Que por supuesto conviene buscar un horizonte despejado y para algunas cositas, no para todas, huir de la contaminación lumínica, a la cual era obligatorio dedicarle un capítulo completo, por cierto. Pero el resto de cosas que no son muy débiles, los eclipses de sol o de luna, el parpadeo de las estrellas, el color de las estrellas, las fases lunares, se pueden ver desde cualquier lugar. Podemos decir que poner el cielo al alcance de la mano de cualquier persona sin necesidad de conocimiento especializado. Muchos pensarán que siendo astrónomo profesional y estar cada día entre los telescopios, el libro será para un público especializado. Pero no, el relato es ameno y ligero, comprensible para todos los públicos, a la vez que riguroso, con pinceladas en algunos momentos que rosa la novela. Salpicado con dibujos realizados por el propio autor, las astrofotografías de Juan Carlos Casado nos ponen en imagen los fenómenos celestes que nos relata en cada capítulo. Se cumple así un sueño del autor. Este libro que ya tiene una trayectoria de unos años hasta llegar a esta edición, hasta ahora no había aparecido nunca de manera ilustrada. Y claro, al tratar temas tan visuales, se deja ilustrar muy bien con fotografías de calidad. Por eso, en esta edición aparece Juan Carlos Casado, nuestro fotógrafo de los más famosos, no de España, sino del mundo, como coautor, porque ha aportado unas fotografías que reflejan fielmente la realidad. Son fotografías muy auténticas, reales, naturales, pero muy elaboradas y con mucha sabiduría que aporta este hombre. Y que recogen auroras polares, eclipses de sol y de luna, el color de las estrellas, las fases lunares, el color del cielo de día y de noche, la contaminación lumínica, la luz zodiacal, la vía láctea, un montón de fenómenos que podemos ver a simple vista, pero que en esta fotografía además están captados con arte, con sabiduría y con mucha ciencia. Arras de cielo nos invita a salir al campo o a la costa para disfrutar de la noche. Son muchos los objetos que se pueden ver sin necesidad de telescopios ni prismáticos. Solo tenemos que alejarnos de las ciudades, pero incluso con la luz de las farolas podemos descubrir algunos de los secretos que nos esconde el firmamento. La tecnología moderna nos ha traído una desgracia para la observación del cielo, que es la contaminación lumínica, que impide ver fenómenos sutiles como la luz zodiacal, algunos cometas muy débiles o la vía láctea. De todos estos fenómenos hablo en el libro, pero son los que más sufren con el alumbrado artificial. Pero también la tecnología moderna nos ha traído otros regalos y cosas nuevas que nuestros antepasados no podían ver en el cielo, como por ejemplo los satélites artificiales. Ver satélites artificiales es facilísimo desde cualquier lugar, incluso desde el centro de una gran ciudad. Solo hace falta tener unas cuantas pistas y a simple vista podemos ver la Estación Espacial Internacional, los destellos de los satélites Iridium y muchas otras cosas que son un regalo de la tecnología moderna. Quizás podemos decir que a cambio de la contaminación lumínica nos han dado esta novedad. El libro nos abre una ventana al universo, pero no el de los agujeros negros o el de las ondas gravitatorias, sino el que podemos ver con solo levantar la mirada cada día o cada noche. Persigue despertar la curiosidad del lector y sumirlo en un viaje por la ciencia del cielo, la astronomía como parte de la cultura y de la tradición. Abordamos ahora de manera más breve otras noticias que nos ha dado la ciencia y no queremos dejarlas en el tintero. Un grupo de investigadoras sevillanas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla ha logrado patentar un principio activo capaz de atenuar los efectos nocivos sobre el hígado en una ingesta masiva de bebidas alcohólicas. Se llama selenito sódico y consigue evitar la oxidación y la rotura de la cadena de ADN motivada por la incapacidad del hígado para metabolizar una acumulación copiosa de alcohol en la sangre. Esa acumulación provoca la mutación del comportamiento de la célula afectada por los efectos del alcohol y podría ser transmitido en los genes a futuras generaciones. Disminuye los niveles de selenio, entre otras cosas, y después también produce oxidación a nivel de lípidos y de proteínas. Y lo que hemos visto es que, además, altera la estabilidad del ADN y produce rotura de la cadena del ADN. Tiene base de selenio, un oligoelemento antioxidante idóneo en la dosis adecuada para salvaguardar al hígado de la ingesta masiva de bebidas espirituosas. He dado esto a los ratones, pues hace que disminuya ese daño de oxidación de ADN. Y esa oxidación de ADN es importante porque no sabemos, a largo plazo, sobre todo, si puede dar lugar a mutaciones, las células, que, claro, la primera pregunta que te viene es si también puede tener efectos cancerígenos a largo plazo. El hallazgo científico corroborado con pruebas en ratones está patentado. Tiene ahora que superar las pruebas clínicas en humanos. Si estas resultan positivas y algún laboratorio se interesa por él, en cualquier caso no estaría en farmacias antes de 2023. Los cafés, los teatros, la calle o los bares se han convertido en los últimos años en escenario de iniciativas de divulgación que pretenden acercar la ciencia a los ciudadanos. En Almería y bajo el título Ciencia en Bares, las mujeres de la prehistoria han sido protagonistas en un ciclo promovido por distintos investigadores, entre ellas Margarita Sánchez Romero, profesora de la Universidad de Granada, que ponía de relieve el papel de la mujer en el desarrollo de la humanidad. Son todo lo que tiene que ver con la preparación del alimento, el cuidado, el sanar a la gente, todos estos elementos que son, como digo, estructurales, fundamentales. No hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir si no las hace y, sin embargo, nosotros desde nuestra perspectiva contemporánea las llamamos actividades domésticas y las tratamos con un tono bastante peyorativo. El futuro de la medicina va encaminada al uso de la informática, con los datos de las historias clínicas para diseñar una sanidad personalizada. Es lo que hace el área de bioinformática clínica del Virgen del Rocío. Esto permitirá en unos tratamientos individualizados más calidad en la atención al paciente y reducción de los gastos médicos. Será posible estratificar casi hasta nivel individualizado, porque en algunos casos nos vamos a encontrar que unos cánceres tienen unos mecanismos que son parecidos no a los pacientes del mismo cáncer, sino a los de otro cáncer. Entonces sería posible utilizar un medicamento de otro cáncer. A través de los datos del genoma humano, reflejado en las miles de historias clínicas, se diseñan una serie de herramientas de información. Con ellas se hacen modelos de estudio para atacar las enfermedades y sirve para tomar decisiones sobre diagnóstico, pronóstico y recomendación de tratamientos. De esta manera se aumenta la información del mapa del funcionamiento de las enfermedades. Pero faltan especialistas en estas materias y hay que seguir investigando. Es momento de conectar con el Parque de las Ciencias de Andalucía para una de las secciones que más disfrutamos cada mes, la Agenda del Cielo. Carmen Botella nos va a contar cómo mirar al firmamento y lo que vamos a descubrir. Y es que el próximo día 19 de febrero hay una superluna, la más grande del año. En febrero comenzamos prácticamente sin ver la Luna, porque el día 4 estará en su fase nueva. A partir de este momento comenzará a crecer y pasará por el cuarto creciente, el 12, hasta completar la Luna llena el día 19, para finalizar el mes con el cuarto menguante del 26. El perigeo ocurrirá el día 19, que no solo es el momento en que más cerca tendremos a la Luna en febrero. Es el momento de mayor proximidad de todo el 2019. Como además coincide con la Luna llena, contemplaremos la superluna más grande y luminosa del año. El apogeo, o punto más lejano de la órbita, curiosamente también coincide este mes con el momento en que más lejos está la Luna en todo el año. Será el día 5, poco después de que la Luna entre en su fase nueva. Febrero es un mes estupendo para ver planetas. Comenzamos por los amaneceres. Si salimos a ver el cielo sobre las 7 de la mañana, podremos encontrar tres planetas en el sureste. El más brillante es Venus, el clásico lucero del alba. Por encima se encuentra Júpiter y casi rozando el horizonte está Saturno. El resto del mes observaremos cómo Venus comienza a acercarse a Saturno hasta regalarnos una bonita conjunción el 18, para finalizar el mes con esta espectacular alineación de los tres junto al fino menguante lunar. Poco después de ponerse el Sol, a las 8 menos cuarto, veremos por la zona oeste claramente el brillo anaranjado de Marte a la izquierda del famoso cuadrado de Pegaso. Nos acompañará todas las tardes de febrero, pero a medida que avance el mes perderá parte de su brillo. Desde el día del 14 tendremos una muy buena oportunidad de ver al planeta Urano. Este planeta es casi invisible a nuestra vista, pero esos días, especialmente el 12 y el 13, estará tan próximo a Marte que con la ayuda de unos prismáticos lo podremos localizar con facilidad. No fue descubierto hasta 1781 por los hermanos William y Caroline Herschel y supuso una revolución en la astronomía, pues los límites de nuestro sistema solar conocido casi se duplicaron en ese momento. La segunda mitad del mes no aparecerá otro planeta por el horizonte, Mercurio, que va mejorando su posición hasta que sea relativamente fácil de observar los últimos días del mes. Hemos elegido una constelación muy típica del cielo de invierno, Géminis. Una de sus estrellas forma parte del hexágono invernal, que ya hemos comentado otros meses, por lo que será muy fácil de localizar por la zona este, a primera hora de la noche. Esta constelación representa en la mitología griega a los hermanos Cástor, que era mortal, y Polideuco, o Pollux, para los romanos, que era inmortal. Cuando Cástor murió, Pollux rechazó su condición de inmortal si no podía compartirla con su hermano. Así que Zeus le permitió poder alternar sus días entre el reino de Hades y el Olimpo. Si miramos cerca del pie de Cástor, veremos a M35, un cúmulo estelar a 2.800 años luz de distancia que puede verse a simple vista en una noche oscura, como una mancha blanquecina con un diámetro similar de la luna llena. Menudo mes de febrero, lleno de sorpresas nos espera. ¡Que lo disfrute! Hasta aquí ha llegado hoy el tiempo para la divulgación científica en la RTVE de Andalucía. No nos fallen, en 7 días volvemos, como siempre, en Andalucía Televisión. Conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!